Muy buenas tardes para todos, buenas tardes Mónica. ¿Qué tal? Buenas tardes Luis. Gracias por elegirnos, bienvenidos a la segunda edición de América Noticias. Y la gente deliró con la avenida de Boca, es así Mónica. Así es, se prepararon para recibir al equipo y el festejo se entiende a lo largo de la tarde. Un día muy lindo aquí en Capital Federal, Darío D'Amore. Buenas tardes y todos los detalles, Darío. Muy buenas tardes Mónica. Dos caras en el regreso de Boca, la fiesta y la tragedia. Vamos a comenzar con la fiesta. Hasta miles y miles de hinchas de Boca por toda la ciudad. Cinco horas y media de recorrido, desde el aeropuerto de Ceiza hasta La Bombonera. A las 13.15, los campeones del mundo tocaron suelo argentino. Volaron más de 30 horas y trajeron lo que fueron a buscar, la Copa Intercontinental. Afuera del aeropuerto, miles de hinchas esperaron a sus ídolos. Bombo, bandera, un corte de ocasión y la cara pintada. Todo vale para lucir azul y oro. Una hora después de arribar, el micro con los jugadores comenzó su largo peregrinar hacia la ciudad de Buenos Aires. Con kimonos blancos, vinchas y el pelo tenido, los héroes de Yokohama llegaron a puro festejo. Mauricio Macri, Rolando Schiavi, Pablo Jerez y Clemente Rodríguez no se movieron de la primera fila del ómnibus. El más ovacionado fue la gran figura de la final, el pato abundanciero. A paso de hombre, por la autopista Riccieri a contramano, la caravana llegó a Capital Federal. El micro no pasó por el obelisco ni por la Plaza de Mayo como estaba previsto. Quisieron llegar lo antes posible a la bombonera para seguir celebrando.